Si tu presencia Hoy el Señor va a hacer una obra muy fuerte En personas que se alcoholizan Que no pueden dejar el alcohol Hay mujeres y hay hombres Mujeres y hombres Seguramente hay mucha gente que está conectada ahora Que está viviendo el alcoholismo propio O de su pareja O de sus hijos O de alguien cercano Seguramente acá también Y estás luchando con eso Estás luchando Ya sea porque es un familiar a quien amás Y ya probaste Y probaron un montón de cosas Pero no pasa nada Pero hoy el Señor A través del Espíritu Santo Va a hacer una obra de sanidad completa Hoy el Espíritu Santo Está envolviendo a cada una de esas personas Las está envolviendo Con su presencia Con su espíritu Y están cayendo rendidas Rendidas A los pies del Señor Y hay un quebrantamiento Un quebrantamiento Porque han luchado por años Han luchado por años Con la angustia Con la tristeza Con la frustración Pero hoy esa lucha Se termina Y empieza Una nueva era Para sus vidas Acá hay mamás Que tienen hijos Que se alcoholizan Si estás acá Yo te pido Que levantes la mano Mamás que tienen hijos Muy bien ¿Pueden venir acá adelante? Porque queremos orar Por ustedes Hay personas que tienen Maridos Mujeres que tienen maridos O maridos que tienen mujeres Que se alcoholizan O tal vez seas vos Que no sabés Cómo enfrentar tu frustración Y lo que haces Es ir Y tomar alcohol Oh Santo Y también la gente Que está ahí online Porque esto Esto llega también A donde estás vos Ya sea que Tomes alcohol O que tengas un familiar Que se alcoholiza Oh Señor Vamos a decirlo una vez más Vamos a envolver Ahora A cada una de las personas Que tienen un dolor profundo En el corazón Y hoy Y hoy se quebranta Se quiebra Se quiebra Se quiebra ahora Decir no me voy Hasta que suceda Vamos a ser llenos del Espíritu Llenos del Espíritu Decir llenos del Espíritu Inunde Envolvelos ahora Vamos presencia Vamos a envolverlos Yo quiero que veas Como el Espíritu envuelve Como en una manta A cada hijo A cada hija A cada esposa A cada esposo A cada papá O mamá Ahora los envuelve Los envuelve Los envuelve Los envuelve Santo Hasta que tu gloria Tu gloria Hoy caen quebrantados En el nombre de Jesús Oh Santo Hay un llanto Hay un llanto que limpia Un llanto que limpia Un llanto que limpia Santo Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Tu gloria Que descienda Sobre cada vida Padre Ahora son pasos Que se quebrantan Pasos que se vacían De dolor Pasos que se vacían De frustración Pasos que se vacían De angustia Pasos que se vacían De tristeza Y son llenos 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 De la presencia De Dios Santo Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Y no me voy Oh quebrantamos Quebrantamos ahora Quebrantamos Con la palabra Con la palabra Con la palabra Son libres Son libres Son libres Son libres Son sanos Son sanos Son sanos En el nombre de Jesús Hasta que su gloria Que ilumbre En el interior Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar Santo Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy Marcelo Estás libre No voy A llegar Iván Iván Estás libre Para la gloria De Dios Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy A llegar Estás libre En el nombre De Jesús Estás libre En el nombre De Jesús Son Dios No voy A llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy A llegar Hay alguien Que dice Pero yo no estoy Sintiendo nada Es que no tenés Que sentir nada Esto no es algo Emocional Es que sentiste Tanto Hasta el día De hoy Que no pudiste No pudiste Con ese sentimiento Con esa emoción Controlar Lo que te pasaba Por eso No es por sentir No tenés No tenés que sentir Nada Tenés que creer Que Él te está Sacando ahora De la esclavitud Del alcohol Él te está Arrancando De ese lugar Donde nunca Deberías haber estado Pero Él Ahora te trae A sus brazos De amor Él te saca De ese infierno En el que te metiste Y donde otros Están metidos Él te despoja Te vacía Te vacía Del alcohol En el nombre De Jesús Y te abraza Fuerte Te abraza Y te llena De Él Te llena De Él Te llena De Él Todas las entrañas Ahora te llena De Él Del Espíritu Oh Santo Abrazalo 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 Oh Créele 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 En un abrir Y cerrar de ojos En un abrir Y cerrar de ojos Vas a caer rendido Vas a contarle A los tuyos Algo me pasó Algo me pasó Algo me pasó Pero detesto El alcohol Lo detesto Ya no me atrae Lo detesto En el nombre De Cristo Jesús Lo recibimos Todos los familiares Ahora reciban Esta palabra Y créanla En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Gloria Santo Inunde mi Señor Y no me doy Hasta que suceda Revestite de su gloria Revestite de su gloria Revestite de su gloria Revestite de su gloria Hasta que suceda Hasta que tu gloria Revestite de su gloria Revestite de su gloria Revestite de su gloria Y no me doy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Hay alguien Hay alguien Que tiene las botellas De vino El alcohol Escondido Detrás de un De un Lavarropas Vas a ir a sacarlas Sin temor Con autoridad La autoridad Que ahora viene De tu espíritu Vas a agarrar Esas botellas Que están escondidas Y vas a Romperlas Que se derrame Todo El líquido Que tienen Las vas a romper Y algo va a ocurrir Algo va a ocurrir Pero vas con autoridad Algo va a ocurrir Nunca más Ese lugar Nunca más En tu vida En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y amén Vamos a darle Un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Después nos van a contar Los testimonios Porque ustedes Han luchado Mucho Mucho tiempo Pero ahora esto El Señor Cuando hace algo Lo hace En un abrir Y cerrar De ojos Créanlo Suelten la palabra Sobre los familiares Suelten la palabra Porque Dios Porque Dios Ya lo hizo Gloria a Dios Tomen asiento Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que maravillosa tarde Cuantos decimos Amén Que gloriosa tarde Que bendecidos Que estamos Que lindo Verlos a todos Que bello Hay alguien Que hoy Está con dolor De estómago Vino a este lugar Con un dolor Muy fuerte De estómago ¿Quién es? ¿Dónde está la persona Que vino con dolor De estómago? No veo Con las luces ¿Quién vino? Con un dolor Muy fuerte De estómago Como con calambres ¿Dónde está? Tiene que estar Por acá Yo sé que Ahí Ponete la mano Donde te duele ¿Desde hace cuánto Estás así? ¿Cuatro años Con dolor? ¿Constante? ¿Y qué te dicen Los médicos? ¿Secuelas? De una cirugía Es horrible Vivir así ¿No? Ponete la mano Ahí Padre En el nombre De Jesús Declaramos Sanidad Ninguna secuela No viene Ningún dolor No viene Saca Toda culpa Que haya en tu vida No viene Ningún dolor Más en el nombre de Jesús está sana para la gloria de Dios para la gloria de Dios amén, amén y amén gloria a Dios gloria a Dios vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibir a la gente que está online que maravilloso recibirlos a todos que bendición bien fuerte, bien fuerte hay gente de todas las naciones conectada ahora que lindo y para todos nosotros también, que bueno estar todos juntos en esta tarde disfrutando de la presencia del Señor de si el Señor es bueno de si el Señor es bueno y para siempre su misericordia decilo el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y dale otro aplauso a nuestro querido Señor gloria a Dios te cuento que tenemos los equipos SOE si todavía no sos parte de un equipo SOE ayer escuchaba un testimonio de una mujer que decía yo la escuchaba Alejandra hablar de los equipos SOE y que decía anotate, anotate no me atrevía hasta que me anoté y ahora no lo cambio por nada así que vos que estás ahí dudando que tal vez venís escuchando que es la primera vez que estás conectado o conectada a esta reunión te cuento que los equipos SOE que se escriben con Z y significan vida de Dios son equipos espirituales así que si vos todavía no estás anotado en uno son gratuitos están en más de 61 naciones escuchá en lo que va del año ya hay 15.374 personas en equipos SOE me encanta la gente que se pone feliz por eso qué bendición y escúchame hay 2.604 equipos activos y 24.015 personas cargadas en la red de discípulos eso es glorioso qué maravilloso así que si querés anotarte ahí en las redes hay un link si estás en el Instagram vas a mi bio y ahí va a estar el link vos pisás ahí y te van a inscribir en uno de los equipos de acuerdo al día que vos puedas el horario se hacen en forma online no tenés que viajar hoy justamente a la mañana hablaba con una persona que me decía la verdad la pandemia me cambió la vida y ahora me estoy dando cuenta que necesito de Dios yo siempre busqué me decía siempre busqué siempre busqué pero era como que yo decía no si yo no puedo vivir eso entonces es mentira porque dice a mí me hablaban de Dios pero dice si yo no puedo vivir eso y no estoy viviendo eso entonces esto es mentira entonces empezó dice empecé a estudiar derecho empecé a estudiar teología empecé a estudiar filosofía pero nada me daba lo que necesitaba hasta que vino la pandemia y la pandemia me transformó y empecé a buscar le digo a vos sos un buscador me dice si empecé a buscar de Dios y le dije ¿qué te parece si coronás esto estando en un equipo SOE ¿qué es eso? y entonces le conté lo invité le pedí el número lo contacté para que le den un equipo SOE me dice me van a llamar vos tranquilo le digo te van a llamar ya es parte de un equipo SOE ¡qué bendición! ¿viste que es fácil es sencillo es maravilloso sé parte de un equipo SOE es una gran bendición nunca más te lo vas a olvidar lo que vas a experimentar a nivel espiritual es algo muy profundo que nunca todavía experimentaste así que hacelo por eso hay tanta gente y tan bendecida y tan feliz yo sé que ahora están escribiendo ahí que bueno el equipo SOE me cambió la vida y demás así que una alegría y te recuerdo que tenemos el ejercicio ¿lo bajaron el ejercicio del lugar santísimo? ¿sí? muy bien el lugar santísimo estamos viendo el tabernáculo recuerden que el lugar santo era más grande que el lugar santísimo y en el lugar santísimo Dios nos habla hoy vamos a estar hablando también acerca de esto y entonces hay un ejercicio para hacer porque todos son ejercicios ¿está bien? todos son ejercicios y ejercicios adorarlo disfrutarlo y pedirle después que nos dé un nombre para que le podamos hablar a alguien y si no te da el nombre es porque tenés que salir y hablarle a cualquier persona que encuentres porque la persona va a tener el corazón dispuesto ¿cuántos creemos que Dios ya preparó los corazones de la gente? eso es maravilloso Dios ya preparó el corazón de alguien que bendición y saben lo que nos pasó el otro día escuché un testimonio miren me viene esto porque lo tengo que contar un testimonio de alguien que había venido un domingo y claro llegó tarde porque vieron para estacionar en esta zona es muy difícil y entonces llegó tarde y no pudo entrar porque ya estaba el lugar colmado entonces dice ¿qué hago? me voy a mi casa o me quedo y se quedó pero se quedó en la vereda escuchando la reunión con el celular eso fue maravilloso y cuando escuché este testimonio cuando lo leí me impactó y me acordé que los grandes avivamientos cuando se predicaba en los templos o en cualquier lugar la gente que estaba pasando por la calle se caía arrodillada arrepentida se entregaba al Señor era sanada o era liberada Carlos Anacondia cuenta eso que él liberaba a las personas y ya la gente que estaba a tres cuadras era liberada y yo declaro que esto es lo que empieza a pasar en este lugar en este barrio la gente va a ser bendecida van a pasar por allí y el Señor los va a tocar el Espíritu Santo los va a tocar ¿cuántos decimos? ¡lo creo! lo declaro lo declaro decir lo declaro decir lo veo decir lo oigo en el nombre de Jesús vamos a darle otro aplauso al Señor gloria a Dios por eso gloria a Dios muy bien creo que no tengo ningún anuncio más hoy el tema se llama todas mis fuentes están en ti levanta la mano y decí todas mis fuentes están en ti estuvimos viendo estamos viendo en este tiempo Bernardo nos está explicando acerca del tabernáculo el tabernáculo estaba formado por tres espacios ¿no es cierto? ¿cuáles eran? ¿se acuerdan? el atrio el lugar santo y el lugar santísimo muy bien la semana pasada el martes pasado y el jueves pasado hablamos acerca del atrio ¿se acuerdan de la semana pasada? el atrio y hablamos del quebrantamiento que se produce allí en el atrio pero hoy quiero que hablemos nos vayamos un poquito del atrio saltemos al santísimo porque después en un momento todo se junta y vamos de a poco ya Bernardo lo va a explicar pero que nos vayamos al lugar santísimo decir lugar santísimo en el lugar santísimo es donde el Espíritu Santo desborda ¿cierto? nos desborda ya venimos llenos del lugar santo y ahora entramos al lugar santísimo y allí Él llena lo que está lleno o sea nos desbordamos ¿cuántos están desbordados hoy en este lugar? ¿cuántos tienen ganas de ir a imponer las manos a alguien y saber que esa persona se va a sanar en el nombre de Jesús? ¿cuántos tienen ganas de ir a hablar de Cristo y saber que esa persona se va a convertir para la gloria de Dios? es porque estamos desbordados levantar las manos al cielo y decir estoy desbordado de Cristo ¡qué maravilla! entonces en el lugar santísimo es donde escuchamos la voz decir la voz es en el lugar santísimo y tal vez vos me digas pero yo Alejandra nunca escuché la voz del Señor nunca la escuché o tal vez cuando escuché algo no estaba seguro o segura de que fuera la voz de Dios porque a veces nos pasa no sé si es o no es la voz de mi tía de mi abuela de quién será entonces hoy quiero hablarte acerca de esa voz Dios siempre está hablando decir Dios siempre está hablando decirlo de nuevo Dios siempre está hablando es más mientras yo te estoy hablando a mí Dios me habla y a vos Dios te habla también levanta la mano y decí quiero escuchar su voz ahora ¿cuántos de los que están acá saben otro idioma o de los que están online saben otro idioma a ver acá los veo muy bien ¿qué idioma saben? a ver portugués ¿qué más? ¿cómo? no escucho está guaraní griego ¿qué más? gitano ¿qué más? mira de todo tenemos qué bendición ¿cómo? inglés vamos todavía ¿qué más? ¿cómo? hebreo muy bien ¿qué más? ¿qué otro idioma saben? ucraniano algo de ucraniano por acá ¿saben algún idioma? ¿cuál? inglés muy bien ¿qué más? ¿alguno por acá? allá lengua de señas pero muy bien qué bendición todos sabemos algún idioma pero podemos traducir ahora yo quiero que veamos si todos los que saben otro idioma y los que solamente sabemos español podemos traducir este lenguaje a ver hasta ahí porque siguen ¿qué estaban diciendo? ¿qué les parece? podemos podemos por ahí tirar algún algo estaban estaban peleándose podríamos estaban enojados o estaban jugando o vaya a saber qué pero exactamente ¿podés traducir el ladrido? no los que conocen un poquito más de perros tal vez saben cuando el perro recién me contaba Marta que su perra Lola Lola es ¿no? ella sabe cuando por ahí está mal o cuando está persiguiendo a un gato ella puede saber eso pero no le puede traducir el ladrido cada ladrido no se puede traducir pero para el otro perro es un idioma está hablando en su mismo idioma o sea que los dos perros sabían que se estaban diciendo nosotros no pero ellos sí ¿por qué? ¿por qué? es el mismo lenguaje viven en el mismo reino pero nosotros no vivimos en otro reino y los hijos de Dios vivimos en otro reino vivimos en el reino espiritual y como vivimos en el reino espiritual sí podemos escuchar la voz de Dios ¿cuántos decimos gloria a Dios? ¡qué bendición! mirá lo que dice la palabra dice que las palabras son espíritu y son vida y para escuchar esas palabras que son espíritu y son vida necesitamos estar en el reino espiritual ahora si Dios nos habla en el reino espiritual y nos habla palabras del espíritu y nosotros estamos en la carne no hay manera de entender lo que el Señor nos está diciendo por eso a veces decimos a mí Dios no me habla pero recordá que Dios siempre habla de si Dios siempre habla si yo no lo escucho no es un problema de quien emite el mensaje sino de quien lo recibe decir Dios siempre habla entonces para escuchar la voz de Dios tenemos que salir de los asuntos de la carne cuando estábamos recién adorando yo recibí este mensaje de que hoy el Señor iba a sanar a personas alcohólicas ¿cómo lo recibí? porque yo me salí de mis preocupaciones de mis situaciones de mis pensamientos y solamente lo adoré y seguramente a vos te debe haber pasado que el espíritu te habló ciertas cosas y te fue diciendo ciertas cosas ¿por qué? porque estabas en el reino espiritual ¿cuántos decimos gloria a Dios? ¡qué bendición! ahora Él no se esconde de nosotros Él quiere hablarnos de si Dios no se esconde de mí ¡qué bendición! ¿y qué es la voz de Dios? la voz de Dios es el poder de Dios decir es el poder cada vez que Dios habla que suelta la palabra con la palabra viene el poder decir poder vamos de nuevo Dios habla suelta la palabra y cuando suelta la palabra se suelta el poder ¿cuántos queremos ese poder? ¡qué bendición! ahora escúchame en Génesis todo fue creado cuando Dios habló ¿se acuerdan? lean vuelvan a leer Génesis Dios dice sea la luz y fue la luz Dios dijo produzca la tierra y la tierra empezó a producir Dios dijo no sé los animales ahora o no sé el ser humano ¿y qué pasó? todo se creó ese es el poder de la voz decir el poder de la voz la voz es una fuente de poder y todo lo que necesitamos en nuestra vida es escuchar la voz porque si escuchamos la voz tenemos el poder de esa voz si hay un matrimonio que está pasando situaciones difíciles ¿qué necesita ese matrimonio? escuchar la voz porque en la voz está el poder para resolver cualquier problema si tenés hijos con crisis o con conflictos ¿qué necesitamos los papás escuchar? la voz de Dios porque en la voz de Dios está el poder de Dios ¿cuántos decimos amén? ¿cuántos vamos a darle un nuevo aplauso al Señor? Él es maravilloso Él te está hablando a tu espíritu ahora no a tu mente no habla a tu mente está hablando a tu espíritu dale la gloria a Dios entonces necesitamos oír la voz de Dios si tenés problemas en tus finanzas lo que necesitas es oír la voz de Dios porque cuando oís la voz de Dios la voz de Dios es el poder de Dios y quiere decir que si oíste la voz de Dios en tus finanzas ya el poder de Dios está actuando en tus finanzas ¿cuántos decimos gloria a Dios por eso? entonces cuando yo escucho la voz yo ya dejo de estar como en una hamaca en un vaivén espiritual porque una vez que escucho la voz ya sé que eso que Dios dijo se suelta poder y eso está hecho en el nombre de Jesús ahora Adán y Eva se acuerdan tenían en el Edén tenían acceso a la voz la voz es Cristo ahora lo vamos a ver o sea que ya Cristo estaba ahí ellos tenían acceso a la voz estaban en contacto con el poder de Dios que es la voz cuando ellos caen pierden el contacto con la voz dejan de escuchar la voz y por lo tanto pierden poder por eso para volver a tomar el poder hay que volver a tener contacto con la voz de Dios y quien es la voz de Dios Cristo decir Cristo quien es la voz de Dios decilo de nuevo quien es levanta la mano y decir necesito oír su voz decilo de nuevo necesito oír su voz la voz es Cristo mira lo que dice Juan uno uno y hay algunos versículos más ahí en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios fíjate lo que dice este este era en el principio con Dios a ver el próximo todas las cosas por él fueron hechas por el verbo la palabra fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y dice el 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres este pasaje es maravilloso en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Jesús decía Jesús decía no sé fue a la tumba de Lázaro y qué le dijo a Lázaro qué le dijo sal fuera al paralítico qué le dijo una palabra dos palabras lo que él hacía cuando se encontraba con alguien era soltar la voz porque él es la voz él la soltaba y el milagro se producía levanta la mano y decir necesito escuchar la voz cuando él habla las cosas pasan pero se nos hace tan difícil escuchar y no sé si habré escuchado bien no sé si lo que Dios me dijo es lo correcto no sé o Dios no bueno ahora te voy a decir qué es lo que nos pasa cuando el Señor nos habla dice Juan 16 3 este creo que no lo pasa el pasaje pero cuando venga el Espíritu de la verdad quién es el Espíritu de la verdad quién es el Espíritu de la verdad el Espíritu Santo él los guiará a toda la verdad y quién es la verdad Cristo el Espíritu Santo a quién nos va a guiar a Cristo porque el Espíritu Santo dice no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir quiere decir que el Espíritu Santo la tarea del Espíritu Santo es que nosotros escuchemos la voz de Dios levanta la mano y decir la tarea del Espíritu Santo es que yo escuche la voz de Dios quiere decir que la voz de Dios está disponible y es el Espíritu Santo el que nos hace escuchar la voz de Dios el problema que todo el día escuchamos un montón de voces menos la voz de Dios para escuchar la voz de Dios tenemos que estar en el lugar santísimo o sea en nuestro espíritu y cuando nos metemos en el espíritu todo lo demás desaparece y sólo escuchamos la voz de Dios ¿cuántos decimos amén? ¡Gloria a Dios por eso! Entonces yo me meto en el espíritu y lo hicimos lo estamos haciendo el fin de semana cuando escuchamos sólo el instrumental ¡qué maravilloso! ¿no? y me meto en el espíritu y entonces ahí el espíritu me conecta con la voz de Dios y esa voz soltada en mí es poder y cuando yo suelto eso que Dios me dijo las cosas empiezan a ocurrir ¡guau! ¿verdad que simple y a la vez cuántas veces nos habrá pasado y nosotros no le dimos importancia? ¡ay sí! Dios me dijo tal cosa y no le dimos importancia porque no creímos que era la voz de Dios y no creímos que esa voz es el poder de Dios quiere decir que cuando Dios nos habla es porque Dios ya está haciendo eso que te dijo que va a ser pero no están muy convencidos ahora les voy a decir algo más entonces fíjate ¿yo qué tengo que hacer? escuchar la voz porque Dios siempre habla Dios siempre habla ¿cuántos tuvieron la experiencia de que Dios les dijera algo alguna vez? ¿cuántos tienen la experiencia de que Dios todos los días les hable? menos es como o algún día algún año una semana que estaba muy mal pero Dios quiere hablarnos todos los días 24-7 ¿cuántos quieren escuchar a Dios todos los días? cada vez que lo escuchás se suelta el poder de Dios de eso que el Señor habló ¡qué maravilloso! ahora escucho la voz yo escuché el Señor me dijo hoy voy a sanar a las personas que se alcoholizan yo escuché la voz tuve la visión porque vamos a ver que Dios habla de muchas maneras tengo la visión esa visión que conté que donde estaban las botellas del alcohol para que esa persona las tirara y yo que hice solté la voz decí soltar la voz la escuchás y la soltás y cuando la soltás se suelta el poder ahora yo vi ustedes vieron acá alguna persona que dijo ya está no tomo más ¿vieron eso? no pero no necesitamos verlo porque sabemos que está ocurriendo sabemos que está pasando ¿por qué? porque la palabra la recibimos la soltamos y se soltó el poder y lo que Dios dijo que iba a ser ya está hecho para la gloria de su nombre mira Isaías 55 11 Isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero wow sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe wow que maravilloso no hay manera que Dios te hable algo y que no ocurra algo no hay manera si Dios te habló eso ocurre levantá la mano y decís si Dios me habla lo que me habla ocurre vamos de nuevo si Dios me habla lo que me habla ocurre entonces en el lugar santísimo aprendemos a escuchar su voz a veces la voz vendrá audible ¿cuántos tuvieron la voz audible alguna vez a ver del Señor? ¿cuántos? muy bien muchos a veces vendrá a través de una visión ¿cuántos vieron visiones? de Dios el Señor te mostró algo una imagen ¿eh? ¿cuántos tuvieron sueños que saben que son sueños de Dios? qué lindo ¿cuántos tal vez escucharon la voz de Dios en un mensaje que se dio desde acá? fue la voz te habló el Espíritu como ahora te está hablando porque el Espíritu tal vez no te está diciendo en tu mente escuchás palabras pero en el Espíritu hay otro mensaje hay otro mensaje poderoso que el Señor está destruyendo algo dentro tuyo o el Señor está rompiendo algo o el Señor te está agregando algo a tu vida ¿cuántos queremos eso? qué maravilla qué maravilloso a veces la palabra va a venir cuando estés leyendo la Biblia ahora que estamos haciendo el ejercicio en los equipos el ejercicio de orar leer la palabra ¿cuántos por muchos años leímos la palabra pero no pasaba nada? vos leías la Biblia pero te llegaba acá y no pasaba y yo no entiendo nada y tal vez hoy te siga pasando pero ahora ¿qué hicimos nosotros? el Señor nos enseñó cómo orar leer la palabra ¿qué quiere decir? voy leyendo el pasaje y esa palabra o esa frase o ese versículo lo que impacta mi espíritu eso es lo que oro y ahí yo recibo luz y cuando recibo luz como Dios se mueve en la luz el Señor es luz entonces ahí se suelta el poder en esa palabra porque antes yo no sé a mí me pasaba leía, 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 leía y yo estaba contenta porque me parecía que había cumplido leyendo la palabra ¿viste? ya cumplí ya está ¿y qué oraste? no sé y a la noche ¿qué oraste? a la mañana ni me acuerdo pero ahora que oramos y leemos la palabra recordamos esa palabra por la que estuvimos orando porque esa palabra es luz y es ahí donde se escuchó la voz porque la fe viene por el oír y el oír la palabra pero si yo la estoy leyendo pero cuando estoy leyendo y se hace luz se me revela esa es la voz de Dios por lo tanto tengo fe porque estoy oyendo y oyendo la voz de Dios ¿cuántos decimos gloria a Dios por eso? es maravillosa esta palabra gloria a Dios ahora yo puedo leer todos los días la palabra y perderme la voz yo leo la palabra pero no lo escucho a Dios entonces hice un acto lo mismo que leer el diario o lo mismo que leer un libro porque no estoy escuchando la voz de Dios decí tengo que oír la voz ahora puede ser que haya escuchado la voz de Dios pero que no la obedezca decí ¿te pasó alguna vez que escuchaste la voz de Dios y no la obedeciste? a ver díganme sinceramente acá no la obedecieron ¿alguien se acuerda que les dijo Dios y que no obedecieron? a ver ¿qué? a ver cada 23 horas que lo hagas y vos que no lo hiciste todavía no lo estás esperando a ver que va a pasar ¿cierto? muy bien a ver ¿quién más? ahí que no chumé las redes sociales y lo hiciste enseguida ¿no es cierto? ¿alguien más? sí el Señor te dijo honrá a tu padre y a tu madre el mandamiento pero no lo hiciste ajá ¿qué más? a ver sí en el área de la salud ¿qué te dijo el Señor? que busques paz la paz que es Él y no le hiciste caso seguiste con las discusiones y las peleas lo está haciendo más a menudo muy bien bueno algo es algo ¿no? claro bueno a mí me pasó a mí me pasó porque nos pasa a todos tenía que mandar un whatsapp para resolver una situación entonces tenía que mandar un whatsapp lleno de sabiduría divina ¿sí? no podía poner cualquier cosa entonces me estaba duchando y le digo Señor decime ¿qué hago? ¿qué le digo? y escuché la voz y el Señor me dijo espera ¿qué me dijo el Señor? escucho espera me sequé fui y escribí el whatsapp escuché la voz pero no la obedecí porque yo ya tenía en mi carne lo que quería responder ¿a cuánto les pasa eso? y viste que parece que la carne puede más pero eso es una mentira que nos creímos entonces escuchamos la voz pero hacemos lo que queremos no obedecemos el dolor de cabeza que me trajo ese whatsapp no pude dormir les aseguro no pude dormir una noche por el dolor de cabeza que me trajo ese whatsapp que el Señor me dijo espera y yo no esperé nada tuve que llevar a la cruz tuve que decir Señor ordename este desorden que hice porque la palabra había sido soltada y si yo esperaba algo iba a ocurrir no sé qué tal vez la otra persona me escribía el whatsapp primero tal vez el Señor me decía bien tal vez yo iba a la palabra y encontraba que tenía que escribirle tal vez me la iba a encontrar a la persona y se lo podía decir directamente pero sin embargo el Señor me dijo espera y no esperé nada y tal vez a vos te pasó como recién contaban eso de escucho la voz si el Señor ya me dijo que tengo que perdonar pero yo le voy a cantar las 40 ustedes claro no si el Señor me dijo que no tengo que hablar más con esa persona de este asunto y yo voy y hablo con esa persona del asunto como allá no tenés que mirar el Facebook porque te hace perder tiempo porque no te hace bien porque no podés entrar en el lugar santísimo y entonces vas a actuar en la carne que hizo miro el Facebook entonces puede ser que escuche la voz pero no la obedezco obviamente que me arrepentí porque enseguida el Espíritu ahora te hace ver me arrepentí porque ya yo le había pedido al Señor para qué el Señor me podría haber dicho para qué me pedís qué hacer si puedo hacer lo que quiera pero el Señor es tan dulce y el Señor ya había soltado la palabra la palabra era esperar y esa palabra ya había sido soltada y como había sido soltada esa palabra sigue siendo efectiva entonces yo llevé a la cruz lo que había hecho le dije Señor yo sé que como tengo que esperar ahora dame la segunda oportunidad para esperar así que me dieron ganas otra vez de contestar el WhatsApp anterior que me habían contestado y la carne me decía contestale esto y yo tomé esa palabra que todavía seguía vigente porque cuando el Señor dice el Señor suelta poder así que esperé 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 y todo se solucionó porque tomé la palabra y la llevé adelante ¿cuántos decimos amén por eso? ¡qué bendición! ahora escuchá escuchá yo puedo escuchar la voz pero no creerla no esto no es de Dios no esto que no no puede a mí Dios me va a hablar a mí y hoy escuchamos que Dios quiere hablarnos Dios no hace acepción de personas no es hermoso eso no es hermoso que tenemos un Dios que quiere comunicarse con nosotros que de su boca sale la palabra porque de su boca sale Cristo y Cristo es el poder de Dios y todo lo que dice Cristo todo es poderoso y todo se hace y no vuelve vacío a Dios ¡qué maravilloso! hace lo que Él dijo que va a hacer y eso lo quiere hacer con todos nosotros cuando nos levantamos cada día Él quiere darnos guía y decirnos por acá y decir esto y habla esto y esto cállatelo y esperá o andá o esto o lo otro ¡qué lindo! ¿cuántos queremos vivir guiados por el Espíritu por la voz de Dios? ¡qué maravilloso! pero a veces no le creemos no le creemos el Señor te dice estoy haciendo algo en tu vida hablaba con una mujer el otro día y me decía yo escuché que el Señor me dijo que a partir de ahora Él me va a enseñar a mirar con sus ojos ¡qué lindo eso! ¿no? mirá qué palabra a partir de ahora yo te voy a enseñar a mirar con mis ojos y la persona apenas pasó una situación no atribuyó eso a que eran los ojos y la mirada de Dios volvió a creer que era la misma persona que estaba mirando naturalmente o sea no creyó la palabra el Señor te dice yo te voy a bendecir y vos decís pero mirá las luchas que tengo pero mirá lo que pasa que yo no estoy en condiciones de ser bendecido y el Señor ya soltó la palabra y si el Señor la soltó vos no podés hacer nada salvo no creerla porque si el Señor la soltó eso se va a hacer en tu vida se viene en tu vida es el capítulo de tu vida se va a manifestar esa palabra con poder en tu vida y se va a realizar eso que el Señor te dijo entonces cada vez que el Señor te diga algo créele créele porque vas a empezar a caminar en el poder de esa palabra si el Señor te dijo te sano vos a partir de ese momento empezás a caminar en la sanidad divina si el Señor te dice yo te prospero aunque no veas nada a partir de ese momento empezás a caminar en la prosperidad divina si el Señor te dice yo voy a reunir a toda tu familia y van a ser una familia de bendición aunque no veas nada vos ya estás caminando sobre la palabra y la palabra es poder y esa palabra hace lo que el Señor te dijo que va a hacer vamos a darle el mejor aplauso al Señor gloria a Dios pero escuchá esta a veces escuchás la voz de Dios pero te la olvidás ¿cuántos se olvidaron algo que el Señor les dijo alguna vez? ¿cuántos? el Señor te habló y te olvidaste a veces nos pasa eso nos olvidamos por ejemplo el Señor te dice vas a salir a caminar todos los días pues y estos kilos de más no puedo respirar me fatigo me canso y el Señor te da algo simple mira vas a salir a caminar todos los días vos la primera semana ¿qué haces? relojito todas las semanas primer día te caminaste 100 kilómetros sin cansancio segundo día 70 kilómetros tercer día 40 kilómetros 20 10 1 a la semana que viene ya nada ¿sí o no? entonces van pasando las semanas porque la cumpliste la primera semana después ya no entonces pasan las semanas y le volvés a decir al Señor Señor me hablas ¿qué tengo que hacer con esto que me está pasando? y el Señor ya te había había soltado la palabra así un montón pero te la olvidaste el Señor no te la va a volver a soltar porque ya la palabra empezó a funcionar te perdiste tres semanas de funcionamiento pero ya la palabra está funcionando lo que tenés que hacer es volver a hacer lo que Él ya te dijo que tenías que hacer si te dijo no te pelees más con tu hermano esta es una palabra para alguien no te pelees más con tu hermano ya la palabra la soltó no te pelees más con tu hermano si el Señor te dijo quiero que dejes cualquier vicio quiero que dejes supongamos el cigarrillo porque hay alguien que no lo puede dejar quiero que dejes el cigarrillo si alguien te ofrece cigarrillo vos le vas a volver a preguntar al Señor ¿qué hago? ¿lo agarro o no lo agarro Señor? ¿tengo que fumar o no tengo que fumar? no porque ya el Señor soltó la palabra que te sanaba de eso lo que tenés que hacer es recordar esa palabra por eso anotate las palabras anotate la voz en el día cuando el Señor te vaya hablando anotala yo hago eso anotá las palabras porque esas son las palabras que ya están funcionando en tu vida y en tu casa ¿cuántos decimos amén? gloria a Dios por eso venga adoración y a veces me digas si yo Alejandra no es que no obedezco no es que yo no escucho directamente yo no escucho a Dios nunca lo escuché tengo tantas tantas voces dentro mío que siempre me parece que soy yo y no lo escucho y me cuesta entrar en el lugar santísimo me cuesta adorar me cuesta estar ahí no soy desbordado nunca si no podés escuchar la voz de Dios de nuestro amado es porque tenemos una relación disfuncional con Él porque si yo estoy con Bernardo que estamos casados hace treinta y algo de años y no podemos hablar hay una relación disfuncional si yo no puedo escuchar la voz de Dios algo está fallando en esta relación y acordate nunca es el emisor del mensaje siempre es el receptor porque Dios siempre quiere hablarnos Él está hambriento de que escuchemos de que escuchemos su palabra de que escuchemos su voz tenemos un privilegio que no lo tiene nadie que tenemos un Dios que nos habla que nos un Espíritu Santo que nos conecta con la voz del Padre que maravilloso y esa palabra no es cualquiera no es una palabra como la que te puedo decir yo o tu mamá o tu tío no es una promesa cualquiera es Dios prometiendo es Dios hablando es palabra que es poder porque es poder porque es Cristo que maravilloso cuando Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro no necesitó decir ahora que los huesos se pongan fuertes ahora que se sane la piel de Lázaro que hace cuatro días que está ahí no solo soltó la palabra ven fuera ven fuera es la voz la voz produjo el milagro es Cristo porque la voz es Cristo y cuando soltamos la palabra estamos soltando Cristo en nuestra vida en nuestra casa en nuestras finanzas en la vida de nuestra familia estamos soltando Cristo por eso es tan importante cuando abrimos nuestra boca soltar palabras soltar Cristo comprometete a soltar Cristo comprometete escuchar la palabra y decir Señor la creo lo estás haciendo y pero no veo nada pero no me muevo por las circunstancias yo no me muevo por lo que veo estoy moviéndome por lo que oí de Dios que Dios ya lo está haciendo que maravilloso que caminamos en lo que Dios está haciendo en las obras que ya preparó para todos nosotros ella hizo un camino con su voz para nosotros y tenemos que caminar por ese camino cuántos decimos gloria a Dios por eso el espíritu está tocando tu vida ahora y te está hablando hay gente que le está hablando con respecto a su familia a sus familiares hay otra gente que el Señor le está diciendo te hablé te hablé pero te olvidaste y te está volviendo a recordar palabras que Él te dijo ya están activadas cree cree porque si el Señor te lo prometió creelo oh gloria a Dios todos los héroes de la fe todos 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 hay gente que está en una actitud de adoración tan maravillosa ya están en el lugar santísimo que lindo que belleza oh gloria a tu nombre santo hay una persona que le dijeron que le iban a cortar la pierna el Señor desde dentro empieza a sanarla desde dentro está sano para la gloria de Dios no van a tener que amputarte la pierna no lo van a hacer en el nombre de Jesús esta palabra la soltamos y va con el poder de la palabra para la sanidad total en el nombre de Jesús amén y amén después escribime gloria a Dios los héroes de la fe tenían en común que todos escuchaban la voz Abraham Moisés Elías Eliseo Pablo todos escuchaban la voz ese era el poder que ellos tenían esa era la fortaleza que tenían acceso a la voz nuestra fortaleza está en que tenemos acceso a la voz que maravilloso en eso descansa nuestra bendición en que podemos escuchar su voz y que su voz nos guía todos los días todos los días de nuestra vida la voz de Dios es irresistible una vez que la escuchaste te volvés una persona firme te volvés una persona segura porque ya tenés la voz ya sabes que Dios te dijo esto y esto se cumple sí o sí se cumple sí o sí así que la tenés la declarás la perseguís te volvés una persona invencible sos como un león frente a todas las circunstancias de la vida porque vas a decir a mí Dios me dijo 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 yo oí la voz de Dios a mí Dios me dijo y frente a lo que Dios te dice nadie se puede oponer por eso te volvés una persona irresistible cuánta gente irresistible hay en este lugar gloria a Dios mirá los discípulos escucharon la voz y se volvieron arriesgados y dice que empezaron a predicar de Cristo y los encarcelaron y los azotaban y los amenazaban y les decían nunca más prediquen de este nombre y ellos decían no podemos porque escuchamos la voz no podemos ¿a quién vamos a obedecer a la voz de los hombres o vamos a obedecerle a Dios? la voz de Dios te hace una persona arriesgada una persona irresistible Dios me lo dijo no estoy viendo nada pero Dios me lo dijo yo le creo a Dios y cuando viene alguien y te dice a vos te habló Dios si a vos no te pasa nada de vos le decís a mi Dios me habló yo escuché la voz me he vuelto una persona irresistible me he vuelto una persona arriesgada porque sé que estoy caminando en el poder de la voz de nuestro Señor Santo Santo Gloria si Señor Dolor si Señor Gloria el Hijo del Gran Rey pensando por amor por amor es el amor de Él es el amor de Él el amor de Él es el poder dolor el Hijo del Gran Rey la voz la voz de Dios la voz de Dios el poder de Dios caminamos en la voz caminamos en el poder sin importar sin importar sin importar dolor y humillación siendo tú el Hijo del Gran Rey poniste así pensando en ti por amor lo espiritual siempre triunfa sobre lo natural siempre siempre no te guíes más por lo natural vos tenés la voz de Dios porque nosotros vivimos en otro reino las demás personas se manejan por lo que escuchan del otro por lo que escucharon en su historia de vida por lo que escuchan en los noticieros pero nosotros nos movemos en el reino del Espíritu y ahí solo se escucha la voz de Dios en intimidad escuchamos la voz de Dios hace tres tres martes atrás más o menos cuando estábamos en la adoración yo escuché un coro de ángeles cantando seguramente muchos de ustedes ese mismo martes lo habrán escuchado escuché el coro de ángeles y cuando salí de acá y nos íbamos con Bernardo y con Estefanía y le cuento a Bernardo ¿sabés? le digo Bernardo que escuché un coro de ángeles y no había coro y Estefanía que estaba sentada atrás me dice yo también lo escuché por eso digo que seguramente los que estuvieron ese martes lo escucharon me dice vos sabés que yo también fue algo precioso y le digo ahí estaba la voz tenemos que tener un coro de ángeles que son ustedes un coro de ángeles y ahí enseguida le digo a Soa le escribo Soa y Sebas ¿sabés qué? vi un coro hoy escuché un coro de ángeles y le vi tenemos que poner un coro de ángeles en la reunión de los martes para esto cuando le digo a Soa Soa me dice si Damaris ya me lo escribió ya me contó algo Damaris mi otra hija nuestra otra hija Damaris entonces voy y le escribo a Damaris Damaris mirá vi esto me dice mamá y me manda un mensaje que le había mandado a Soa y a Sebas a las 5 y 3 5 y 5 de la tarde o sea cuando estábamos en la reunión empezando donde le dijo es que bueno sería tener un coro como un coro de ángeles y le digo y me manda la captura para que vea cuando o sea no habíamos tenido posibilidad de hablar yo no le había contado nada pero ese mismo martes había ocurrido que los 3 las 3 habíamos escuchado el coro de ángeles por eso está acá el coro de ángeles la voz se soltó esto no fue humano no fue humano no fue bueno ahora vamos a poner cuatro personas con micrófonos y después vamos a poner tres instrumentos más no esto fue la voz de Dios fue algo espiritual y no nos costó nada lo disfrutamos fue maravilloso y vimos como Dios estuvo hablando estuvo soltando estuvo soltando y Dios hoy está soltando está soltando está soltando la voz está soltando la voz está haciendo cosas en tu vida está haciendo cosas en tu casa Él se suelta porque Él habla Él habla Él habla a Él le gusta hablar con nosotros y su hablar es su poder en el nombre de Jesús Santo sea la gloria sea la gloria alabanza levanta tus manos levanta tus manos en el lugar santísimo escucha la voz y su nombre 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 Y a la gloria, honor, al avanza y poder Al que reina por los siglos y su nombre santo es Decís, Dios me lo dijo ¿Saben ese tema? Quiero escuchar tu dulce voz, ¿se la acuerdan? Más o menos, aunque sea a capela, si no sale con los instrumentos La letra se la acuerda, yo no me acuerdo mucho ¿La conocen? Quiero escuchar tu dulce voz ¡Qué linda! El salmista decía, Salmo 87, 7 Todas mis fuentes están en ti Y mirá lo que dice ese mismo pasaje, pero en otra versión En ti están todas mis fuentes de gozo Señor, en ti, en ti están mis fuentes de gozo Mi alegría, toda mi alegría viene de ti Mi alegría no viene de mi trabajo Mi alegría no viene de que me hayan dado algo Mi alegría no viene porque ahora estoy sano Sana mi alegría, mi fuente de gozo Sos vos Señor, yo te miro a vos Y yo me gozo Y yo vivo feliz Porque sos mi Dios, un Dios que me habla Qué lindo, todas mis fuentes Mirá lo que dice otra versión En ti se hallan todos mis orígenes Dice, la fuente de mi vida brota de Jerusalén Jerusalén habla de la iglesia y habla del espíritu De la parte más profunda Todo brota ahí, dice, en las partes más profundas Toda mi alegría, todo mi gozo Todos mis orígenes Todo, toda fuente Está en ti No quiero otra cosa ¿Sabés qué? No vamos a poder escuchar nunca la voz de Dios Si lo queremos hacer rápido Hablame Señor que tengo que resolver este problema Hablame, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? No El Señor quiere hablarnos tranquilos Yo no sé si a vos te pasó alguna vez De hablarle a una persona Y tener que hacerlo rápido Porque crees que no te va a escuchar ¿Te pasó eso alguna vez? O que te dicen, dale, hacelo rápido Porque tengo dos minutos ¿Te pasó alguna vez? O alguna vez, tal vez no te lo dice la persona Pero vos sentís que le tenés que hablar todo rápido Y decirle todo rápido Y Dios te dice conmigo, no A mí me gusta que nos sentemos a charlar Que te tomes tiempo Porque yo me tomo todo el tiempo Para hablar con vos Y que podamos contarle cada día Señor Me levanté a las 5 de la mañana Para poder hablar Pero más que nada para escucharte Quiero escucharte Y entonces dejá ahí Que ya nada tenga importancia Ni el café, ni la tostada Ni el trabajo que tenés que viene después Nada, solo estamos tú y yo Porque solo queremos escuchar tu voz Decíselo al Señor Este es un momento para estar con Él Tu dulce voz Rompiendo 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 el silencio en mi ser Santo Sé que me haría estremecer Experimentá eso Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y caería rendido ante ti Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Estamos sentados con Él No hay nada más alrededor Es tan lindo Su voz es tan dulce No nos apura No hay apuro Rompiendo el silencio en mi ser Dame toda tu atención Dice el Señor Dame toda tu atención Olvídate de todo Este tiempo es para estar juntos Este tiempo es para estar juntos Y no podría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante ti Gloria a tu nombre Escuchándote hablar Hay una nena que se lastimó Se cayó de la bicicleta Y se lastimó la pierna No pasa nada Dice el Señor Ya estoy cicatrizando la herida No se alarmen por la sangre que brotó Yo estoy cicatrizando la herida Todo está bien Todo está bien Hay alguien que le dieron una noticia De que iba a tener que empezar a tomar Remedios psiquiátricos Te amargaste Te amargaste Te angustiaste El Señor te dice Escucha la voz Todo está bien Todo está bien Subite a esa voz Porque esa voz es la que tiene el poder para sanarte Todo está bien No temas a lo que te digan No temas al proceso Porque todo está bien Santo Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar Sin llorar como un niño Pasaría Pasaría Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Alguien está recibiendo ahora Una unción especial en sus manos Y el Señor te da esta unción especial Porque vas a imponer las manos Y la gente va a recibir de Cristo Apenas le impongas las manos Porque te llenó de luz Tus manos Guau Que lindo Que lindo El Señor dice Anda Y impone las manos Sobre las cabezas Sobre los hombros Sobre los lugares que están rotos Que están doloridos Impone manos Gloria a tu nombre Jesús La voz se soltó La voz se soltó Hay gente que hoy ha recibido mensajes De parte de Dios Mensajes de que todo está bien Mensajes de hacia dónde tiene que ir Oh Santo Mensajes de que vas a hacer ese negocio Hay alguien que tiene que hacer un negocio Por ciento cincuenta mil pesos El Señor te dice Es el negocio Es yo estoy contigo Voy contigo Ciento cincuenta mil pesos Vas a verlos cuadruplicados Ciento cincuenta mil cuadruplicados En el nombre de Cristo Jesús Santo No podría No podría No podría Estar ante ti Sin llorar como un niño Santo Todos ahora Todos Levanten las manos al cielo Todos 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 Levantamos la mano al cielo Estamos escuchando su voz Porque su voz es dulce Su voz es dulce Y hermoso su aspecto No podría Estar ante ti Escuchando tu voz Santo Si llorar como un niño Si llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin llorar como un niño Y nos puede Salir Salir Empezar En busca natural Salir 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 En el reino natural Metete en el espíritu Metete en el espíritu Estamos Solo él y vos En las profundidades En las profundidades En las profundidades Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar conmigo Y pasaría En el tiempo así Si quiere nada más Nada más que escucharte hablar Podés ahora soltar las manos del Señor Para darle un aplauso enorme ¡Gloria a Dios! Alguien le van a pagar un tratamiento odontológico Se lo van a pagar Le van a pagar un tratamiento odontológico Esa palabra ya está soltada Ya está soltada Esa palabra tiene poder Alguien va a venir y te lo va a pagar Alguien va a venir y te va a dar el dinero O lo va a pagar y te dice que está todo pago Eso es maravilloso ¡Gloria a Dios! Alguien le van a pagar unas vacaciones ahora Ahora, ahora, pero justo ahora, ahora, ahora Te van a pagar las vacaciones Ahora vos no esperes solamente que alguien te lo pague Vos tenés que declarar esa palabra Y caminar sobre esa palabra Y lo que Dios quiere hacer Lo va a hacer en tu vida Porque si Él soltó la voz La voz es el poder de Dios ¿Cuántos decimos amén? ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Nuestra fortaleza! Está arraigada en lo que Dios dijo ¿Cuántos escucharon hablar a Dios ahora En este tiempo que estuvimos adorando? ¿Cuántos escucharon algo específico? A ver, sean reales ¿Cuántos escucharon algo específico que Dios les dijo? ¿Qué escuchaste? Algo te levantaba los brazos ¡Gloria a Dios! Las manos ungidas Vas a todo tu barrio, ¿eh? A todos los negocios de tu barrio Entrás e imponés las manos Esos negocios van a empezar a vender más ¡Qué glorioso! ¿Alguien más escuchó? ¿Qué? Tu cuñado Marcelo es alcohólico ¡Gloria a Dios! Pero Marcelo está sano en el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! Y va a venir acá a contarlo ¿Alguien más que haya escuchado la voz? ¿Alguien más que escuchó? ¿Alguien más allá? ¿Sí? ¿Qué escuchaste? ¿Qué qué? Que levantes la cabeza Mirá cómo venías así Y el Señor de la gloria Dice que levanta tu cabeza Ya está Le va ahora Ahora escuché Ahora que escuchaste esa palabra Caminá sobre esa palabra Con la cabeza levantada ¡Qué glorioso! ¿Alguien más acá Que haya escuchado una palabra específica? Ahí ¿Qué escuchaste? ¿Quién? 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 No pude oír Lleva a la cruz Porque dice que Dios quiere hablarnos siempre Llevalo a la cruz Es decir Llevo a la cruz ¿Sí? ¿Sí? Te pagan el viaje y te están preguntando ¿Y dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Ya Porque la palabra ya se soltó A las cataratas Bueno Gloria a Dios ¡Nos mandan fotos! Gloria a Dios Entonces Que las emociones no se interpongan Porque vos no estás en el reino de las emociones Ojo Ya no nos manejamos más en el reino Cuando vienen como pasó a mí Ahí a la cruz enseguida Esto fue mi emoción Esto que experimenté Esto que interpreté Esto que dije Esto fue mi emoción Entonces a la cruz Porque yo solo quiero La voz Que está en el lugar santísimo Solo quiero eso Solo quiero conectarme con la voz De Dios Porque esa es la única voz Que tiene poder Porque si no Tus voces O las voces de otros Te van a durar un poquitito ¿Sabes? Unas semanitas Unos meses Sí, yo dije esto Y ahora Unos meses Pero la voz de Dios Perdura para siempre Vamos a darle el mejor aplauso Gloria a Dios Salve Si vos estás Virándonos ahora A través de internet Y querés también Experimentar la voz de Dios Decile a Jesús Que venga a vivir a tu corazón Si hay alguien acá Que no hizo esta oración nunca Decile Señor Jesús Vení a vivir a mi corazón Necesito tu vida Necesito tu vida Y escuchar tu voz Y hoy Vas a empezar a escuchar la voz Si hiciste esta oración Esa sencilla Necesito tu vida Jesús Si hiciste esta oración Escribime Nos vamos a estar comunicando con vos Y no te olvides Que están los equipos SOE Que son gratuitos Son espirituales Vas a aprender a escuchar la voz del Padre Y se va a soltar poder en tu vida En tu casa Y en todo lo que te rodea En el nombre de Jesús Vamos a despedirnos Nos saludamos En el nombre de Jesús Hoy el Señor ha hablado Palabra Hemos escuchado su voz Mientras seguimos adorando Ya podés ir para tu casa En el nombre de Jesús Si no podía Pensar ante mí Escucharon hablar Si lloramos Mi Dios ¿Qué pasaría El tiempo así? Si quieren actuar Si quieren amar Si quieren actuar Si no podrías Estar ante mí Estar ante mí Escucharon hablar Si lloramos Mi Dios ¿Qué pasaría El tiempo así? Si quieren actuar Si quieren actuar Si quieren actuar Si no podrías Si no podrías Hay una mujer Hay una mujer Hay una mujer Que se cayó Se cayó en el patio De su casa Con unas baldosas Que estaban flojas Y te quebraste Pero el Señor dice Que tu recuperación Va a ser rapidísima Rapidísima Y escuchá Sin dolor Sin dolor Vos que te caíste En el patio De tu casa Te quebraste La rodilla Sin dolor Todo va a ser rápido La recuperación Va a ser más rápida De lo que te dijeron Los médicos Tomá esta palabra Y caminá Sobre la voz De Dios Dios nos bendice A todos Nos vemos Durante toda la semana Que tenemos reuniones El jueves No se olviden A las 5 de la tarde Por mi Facebook Y por mi Instagram Allí Los voy a estar esperando No se olviden